Cuando me mía mi poquito, mi poquito a poco, mi poquito a poco Era tu forma de ser, o tu manera de ver, mis sentimientos O para de comprender, o el modo de eliminar, mis sentimientos No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué tienes Tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco Cuando me mía mi poquito, mi poquito a poco, mi poquito a poco Vos te querés darme otra copa del campán, quiero ser mi feliz Esta noche todo lo tengo que olvidar, quiero ser mi feliz Pasada la medianoche, ya todo se me confunde El alma se me levanta, que concesiones vamos a bailar Las manos se van por un mar, también la boca del ritmo El cuerpo me pide huelga y todo el mundo quiere bailar Y entre de la marinera se compasa, con la boca la panita ya verá Y entre de la marinera se compasa, con la boca la panita ya verá Solo se pasea por la pasta, se llama Nicolás, a las monetas fronteras Las horas se le hacen agonía, se pasa todo el día, que espera, que te espera Las horas se le hacen agonía, se pasa todo el día, que espera, que te espera San Antonio del Vivo, yo bien quisiera, que te salga el gloria, a las monetas fronteras A que no, a que no, a que no, a que no, a que no Cuidado, 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 cuidado con el tíboron Ataca la niña bonita que siempre juegan al amor Cuidado, 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 cuidado con el tíboron Ataca la niña bonita que siempre juegan al amor Espera justo el momento, que en su hora voy a aceptar Y cuando menos lo pienses, un poquito con vos se haces ganar Cuidado, 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 cuidado con el tiburón Y abejas a la niña bonita que siempre juega al amor María Luisa, no sé lo que tú tienes, tienes, tienes que a mí me fascina María Luisa, no sé lo que tú tienes, tienes, tienes que a mí me hipnotiza Será tu pelo, tus ojitos negros, será tu boca a sonreír Tiempo de la marinera sin compás, toca, toca la palpita y ya verás Tiempo de la marinera sin compás, toca, toca la palpita y ya verás